Hola, qué tal, buenas noches, cómo están? Bueno, ha sido un día muy importante. Bueno, qué tan importante juzgás vos que ha sido esta media sanción de la ley de ganancias? Bueno, a ver, lo primero que tiene que saber todo el aburante es que de acá a fin de año ya no paga impuesto a las ganancias porque impulsamos un decreto, una resolución de economía y una resolución general de AFIP, y entonces hasta 1.770.000 pesos de ingresos están todos eximidos, o sea, quedan solamente jubilados de privilegio. Y hablo de laburantes y jubilados, eso en primer lugar. En segundo lugar, hoy dimos un gran paso porque tenemos media sanción de la ley para terminar definitivamente por ley con el impuesto a las ganancias. Yo hoy escuchaba atentamente el debate y contaban que entre el 100% y el 28 de diciembre del año 99, digamos, se creó la famosa tablita de machinea que es lo que le da origen a todo esto. Y la verdad es que el hecho de que hayamos podido avanzar con la media sanción, con el acompañamiento de muchos partidos provinciales, además, cuando se quiso generar la idea de que esto desfinanciaba las provincias desde algún lugar, obviamente que para nosotros es muy importante. Pero mucho más importante es para los trabajadores, porque de alguna manera para ese camionero que hace viajes al exterior y que cobra aviáticos, para ese petrolero que, digamos, cuando tiene que elegir si se queda o no en boca de pozo, y a veces se quedaba en boca de pozo y, digamos, lo que ganaba lo terminaba perdiendo, para ese laburante de la pesca que 21 días embarcado y que cuando llegaba le descontaban hasta 600.000 pesos en algún caso de impuesto a las ganancias. Realmente sabemos que es una ayuda muy importante, pero sobre todas las cosas que además fortalece nuestra economía. Nosotros tenemos que recuperar el ingreso promedio en la Argentina, empezamos a recorrer un camino, lo hicimos con el bono, lo hicimos con la reducción de la carga del monotributo, lo vamos a hacer en las próximas 48 horas con el cambio y la simplificación de autónomos, lo hicimos con la reducción de impuesto a las pymes, lo estamos haciendo con el impuesto a las ganancias, y obviamente lo estamos haciendo además con eso que empezó a funcionar en el día de ayer, que es la devolución a laburantes, jubilados, beneficiarios de programas sociales del IVA en la canasta alimentaria o en la canasta básica, entendiendo que de alguna manera el daño que generó la devaluación, con el consecuente impacto en inflación, producto de una imposición del FMI, de alguna manera lo pudimos compensar y darle y devolverle a la gente parte del ingreso que había perdido. Eso no nos tiene que detener, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir además de alguna manera construyendo la idea de que Argentina necesita una reforma del sistema tributario, que esa reforma del sistema tributario requiere mayor progresividad, mayor simplificación, porque hay veces que el comerciante tiene que hacer un curso por los vencimientos de impuestos que tiene, y de alguna manera además requiere un ordenamiento en algún momento entre lo que cobramos Nación, provincia y municipios, respecto de que a veces hay superposición, doble o triple imposición, digamos, en un mismo producto. Y eso también, de alguna manera, le quita a poder de compra a la gente y contribuye a la inflación. Creo que, sí, nosotros tenemos que ir hacia un nuevo pacto federal, que tiene que tener además una mirada en la que le contemos a la gente de qué nos hacemos cargo cada uno, de qué se hacen cargo los gobiernos municipales, de qué se hacen cargo los gobiernos provinciales, y de qué se hace cargo el gobierno nacional. Y decirle, mire, esta es mi tarea y esto es lo que yo le cobro, esta es la tarea de la provincia y esto es lo que le va a cobrar, esta es la tarea del municipio y esto es lo que le va a cobrar. Porque además a veces nos pasa que tenemos hasta superposición de esfuerzos, y entonces tenés un municipio donde tenés dos terapias intensivas pediátricas con 20 cuadras de diferencia, en un hospital provincial y en un hospital municipal, y otro municipio que no tiene terapia intensiva pediátrica. Y eso tiene que ver con que nos tenemos que ordenar, lo tenemos que hacer en un marco de diálogo y unidad, no puede haber, digamos, en eso una disputa política, porque tiene que ver con construir un Estado que dé respuesta eficiente. Yo siempre pongo el ejemplo del patrullero, Pablo. Sí. No, sí. Yo siempre pongo el ejemplo del patrullero. Cuando nosotros decimos que la seguridad es una responsabilidad del Estado para que no se promuevan estas ideas alocadas de la libre venta de armas, también decimos, de nada sirve tener el patrullero y el policía si lo tenemos durmiendo en la estación de servicio parado en la esquina. Bueno, de la misma manera, de nada nos sirve promover la educación pública si después no completamos los días de clases, y entonces necesitamos escuelas bien equipadas, con computadoras, con los pibes con su notebook, pero también, digamos, la presencia de los docentes todos los días. Y creo que ese es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Sergio, una pregunta cortita y después el panel pregunta. Simplemente, ¿cómo evaluás Patricia Bullrich mandando a votar en contra y Javier Milei votando a favor? ¿Qué análisis haces o son tus competidores en la elección? Bueno, primero te cuento que acá en la Cámara hubo un momento de mucha confusión en el bloque de Juntos por el Cambio porque había una declaración de Patricia Bullrich que decía que se iban a abstener no a votar en contra. Y la verdad es que yo creo que ahí aparece parte de las cosas por las que después la sociedad se enoja con la política. Porque, digamos, si hay algo que le quedó muy grabado a todos los argentinos fue que Juntos por el Cambio tuvo a su máximo líder diciendo en mi gobierno nadie va a pagar el impuesto a las ganancias. Terminaron pagando el doble, la gente se sintió estafada, pero el dato más significativo es que tenían la oportunidad de corregir, de enmendar ese error. Yo creo que en ese sentido la posición de la libertad avanza fue más genuina, dijo, nosotros estamos a favor de bajar impuestos, esto es una rebaja de impuestos, digamos, la vamos a acompañar. Y de alguna manera entender que lo que viene en la Argentina, si entendemos todos, yo el 10 de diciembre vuelvo a repetir, voy a convocar a un gobierno de unidad nacional y eso va a requerir de que todos tengamos la capacidad de escuchar al otro, de acercar posiciones, de a veces de ceder también, pero sobre todas las cosas de, digamos, elegir una línea de trabajo como nación, como país y sostenerla. Ahora, cuando Milley dice que no va a comerciar con China y como país, ¿no es cierto? Y con Brasil. Bueno, yo creo que se equivoca y que se equivoca feo, entre otras cosas, porque China, Brasil, India, son tres de los cinco principales mercados comerciales de la Argentina. Y entonces, yo le preguntaría al autopartista cordobés que nos está mirando, si rompemos con Brasil relaciones, a dónde va a vender las autopartes que hoy le vende a Brasil. O le preguntaría a los productores, mañana me junto en el centro de la provincia de Santa Fe con productores lácteos, con la industria y con tamberos. Les preguntaría a ellos, digamos, le venden leche en polvo a China, a dónde van a vender esa leche en polvo. Y así te podría marcar un montón de sectores de nuestra economía que hoy abrir un mercado cuesta mucho y cuando se te cierra a volver a abrirlo, te cuesta muchísimo, porque el mundo tiene competencia. Entonces, nosotros tenemos que defender la venta de trabajo argentino y ampliarla. Vietnam, por ejemplo, es un gran comprador de Argentina. Los países árabes son un mercado donde nosotros debemos crecer. Yo quiero vender trabajo argentino al mundo por dos razones. La primera, porque estoy orgulloso de lo que hacemos como argentinos. Los argentinos tenemos con qué ir a competir al mundo. Pero además, porque eso hace fuerte nuestra moneda, el mejor remedio para la inflación es vender más de lo que compramos, porque fortalece nuestras monedas tener un saldo de cuesta comercial favorable. Fíjate cómo nos lastimó la sequía este año. No, totalmente. Una de Cintia García. Sí, cortita. ¿Qué le respondés a Cristian Ritondo, que te toreó el 6 de septiembre y te dijo podés hacerlo ahora, mandar la ley que la votamos? A él, concretamente, ¿qué le dirías? Le tengo mucho cariño. ¿A Ritondo? Lo conozco de chiquito. Se regaló, hijo. ¿Puedo hacer uno yo? Te salió a torear igual, ¿eh? ¿Cómo? Te salió a torear en su momento. Te dijo, mandá la ley que la votamos. Bueno, la mandaste. ¿Qué le dices? Bueno, como lo conozco de chiquito, mandé la ley. El que quedó pedaleando es Ritondo, ¿no? Me parece. Sí, Julia. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas noches y felicitaciones. Me parece que fue una gran victoria política también. Mi pregunta es, bueno, Heller dijo, los que más tienen la van a tener que poner. Y es cierto que si vos dejaste de recaudar por haber sacado el impuesto a las ganancias en el día de hoy, de algún otro lado lo vas a tener que sacar. Y acá mismo, de hecho, nos hablaste que vas a enviar la separata en el presupuesto donde el propio Congreso va a tener que elegir de dónde va a empezar a recaudar. ¿Cuál es tu propuesta en concreto? Bueno, a ver, lo primero que quiero es para desmitificar esto que se está diciendo de lo que se deja de recaudar o se recauda de más. Primer cosa que hay que tener clara. Nosotros con el impuesto país que se aplica a los bienes terminados y a los bienes intermedios importados que lo empezamos a aplicar hace 90 días y que cobramos el 7,5%, estamos recaudando un recurso que no estaba previsto dentro de los gastos del año. Digo, para que se entienda, que la decisión fue grabar con un impuesto trabajo extranjero y bajarle impuestos al trabajo argentino. No es una decisión, digamos, que no tiene anclaje ni conceptual ni económico. La decisión tiene anclaje conceptual, que es grabamos el trabajo extranjero y le bajamos impuesto al trabajo argentino, y tiene un anclaje económico, que es, como estamos recaudando más del impuesto país a los bienes intermedios y a los bienes terminados, de alguna manera tenemos la oportunidad de bajarle el impuesto a nuestros laburantes. Eso por un lado. Por otro lado, la separata tiene otro objetivo. Nosotros queremos, tanto que se habla de equilibrio fiscal y de superávit fiscal, nosotros queremos el año que viene tener 1% de superávit. y le mandamos al Congreso todos los beneficios tributarios y presupuestarios, porque no son solo menos impuestos que pagan, sino algunas cosas que el Estado le paga a sectores económicos. Y les dijimos, miren, todos estos sectores económicos se llevan un pedacito del presupuesto o nos dejan de poner en impuestos parte de lo que la Argentina debiera recaudar. No queremos imponerles una idea. Elijan ustedes, porque la tarea de la matriz tributaria es una tarea del Congreso. Les hacemos algunas sugerencias que tienen que ver, por ejemplo, para que ustedes entiendan, con que en bienes personales las sociedades que tienen campos están eximidas. Digo, para que entendamos que hay una complejidad de arrastre que tenemos que corregir. Argentina necesita tener la discusión de un sistema de impuestos más progresivo, en el que quien menos puede, sea el que menos pague, y quien más puede, sea el que más pague. La decisión de devolver el IVA en la canasta a 22 millones de argentinos, beneficiarios de la UAH, de la jubilación, beneficiarios de, digamos, monotributistas, de alguna manera tiene por objetivo decir, bueno, estos son los sectores de menor ingreso, a estos le devolvemos el IVA para que la carga del impuesto al valor agregado no sea en la canasta básica de los sectores más vulnerables. Y de alguna manera es parte de la discusión que tenemos que dar. En una campaña electoral, perdóname Pablo que cierro este concepto que es reimportante, en los países más desarrollados se discuten este tipo de cosas, y me parece importante que demos este debate de cómo construimos una matriz de impuestos más progresiva en la Argentina más justa. Tengo una de Pitu y una de Carlos Maslatón. Pitu. Sergio, entendiendo el esfuerzo del Estado en las medidas que viene tomando, que son positivas y que... Verá, bien recibida, hoy escuché a Adrián Murano hablar de algunas medidas que se dirigirían a los trabajadores informales parecidas al IFE. ¿Esto es así o no? Mirá, estamos terminando de trabajar con Fernanda Raberta y con el equipo económico en una propuesta entendiendo que los que se llaman trabajadores informales, algunos le dicen changarines, otros le dicen... Digamos, cada uno le pone el nombre que quiere, ¿viste? Pero hay aproximadamente 3 millones de argentinos que en realidad están dentro de la fuerza productiva de la Argentina, pero fuera del sistema económico formal. Y a los que, de alguna manera, tenemos que tratar de ayudar también a enfrentar la situación que representó la devaluación que el FML impuso a la Argentina. Entonces, estamos trabajando en alguna medida. No me gustaría anticiparme, digamos, sin tenerla bien definida, pero seguramente en los próximos días la vamos a resolver. Ahora viene más la compra, le voy a pedir a Fernando Borrón y que como estamos irrumpiendo en su espacio, que venga. Vení, Fer, vení conmigo, meté una pregunta también. Carlos. Ministro, más felicitaciones por la jornada de hoy, muy valiosa. Quería saber si el próximo gobierno del 10 de diciembre va a tener el presupuesto presancionado o quedó pateado el tema para las sesiones que tengan lugar a partir del próximo 10 de diciembre con la nueva conformación de la Cámara. Hay un acuerdo para postergarlo, ¿no? Mire, Carlos, si el 22 de octubre los argentinos nos dan la oportunidad de empezar a gobernar desde el 10 de diciembre o me dan la oportunidad de empezar a gobernar desde el 10 de diciembre en la Argentina, seguramente entre el 22 de octubre y el 10 de diciembre tratemos el presupuesto. Si la discusión se alarga hacia todo el proceso de segunda vuelta, esperemos que entre el 22 de noviembre y el 10 de diciembre tengamos presupuesto. De lo que estoy seguro es de que los argentinos tienen que tener la tranquilidad de que yo tengo la decisión de que si me dan la oportunidad de gobernar entre el 22 de noviembre y el 10 de diciembre podamos avanzar con el nuevo presupuesto para tener ya certidumbre para el 2024. Con la separata resuelta, inclusive, ¿no? La separata, vamos. Con la separata resuelta, obviamente. Muy bien. Mire, además, porque tenemos un tema adicional. Les quiero contar algo y a Borroni le va a interesar mucho. Tenemos un tema adicional que es que Argentina, digamos, está dentro del acuerdo OCDE que, digamos, establece los mecanismos de mínimo de imposición para las grandes empresas dentro de lo que son las economías globales. Y eso, obviamente, impacta sobre todo por las empresas o en las empresas que tienen tratados de doble y hasta triple imposición porque son, digamos, empresas que están en varios países. Algunas en paraísos fiscales, contémosle a la gente también. Entonces, parte de la discusión en la separata también va a ser el acuerdo OCDE. Bien. Ministro, buenas noches. Hoy escuchaba al mediodía a Cecilia Moro antes de entrar a la sesión y decía que se iba a discutir hoy mismo una medida que tenía que ver con las pymes. Que era importante porque le permitía a algunas pymes regularizar a algunos trabajadores y en los primeros años no hacer la aporte. Me parece que es una medida muy importante que por lo menos se difundió poco. Eso se votó. ¿De qué trata? Es una medida súper fuerte que mandamos cuando anunciamos las medidas compensatorias por la devaluación que impuso el FMI. Y ahí lo que establecimos fue primero un blanqueo que permite que a la pyme que hoy tiene un trabajador en negro lo pueda blanquear. Le reconocemos hasta 70 meses de aporte jubilatorio al trabajador. No le cobramos ni multa, ni punitivo, ni sanciones, ni nada a la pyme. Y además le damos la posibilidad de tener a ese trabajador digamos el próximo año sin pagar la parte de contribuciones patronales. En el caso de los que emplean a jóvenes de 18 a 25 años y en el caso de los que emplean a beneficiarios de programas sociales no solamente le damos la posibilidad de no pagar las cargas sociales sino que además si mantienen la planta de personal para que no nos hagan digamos el reemplazo de un trabajador denominado caro por uno barato le damos la oportunidad de no pagar cargas sociales y además lo ayudamos con parte del salario. En el caso de los beneficiarios de programas sociales le seguimos pagando el programa social al trabajador y el empleador solo paga la diferencia del salario de convenio. ¿Qué es el camino para tratar de incorporar al trabajo formal a aquellos beneficiarios de programas sociales que están haciendo capacitación laboral que quieren ingresar al trabajo formal y que quieren tener su oportunidad? Cintia. Sí, Sergio. Dos concretas sin introducción. Una, si sentís que esto fortalece la recuperación de la agenda y dos, si está en términos de ampliar votos más allá inclusive del peronismo porque estás bajando impuestos. Entonces, de alguna manera estás tomando banderas de otros espacios y eso te suma para ir a buscar votos en otras peceras. Mirá, yo te diría que en todo caso me permite mostrar la agenda que pretendo recordar como presidente que es de recuperación de ingresos. Porque más que bajar impuestos estamos recuperando ingresos en la Argentina. Eso me parece que es muy importante porque de alguna manera me permite contarle a los argentinos no sólo en palabras sino con hechos cuáles o cuáles son los temas sensibles en mi agenda desde el 10 de diciembre como presidente. Eso por un lado. Por otro lado respecto de la transversalidad que tiene electoralmente esta medida a mí me parece que una de las grandes cosas que tenemos que hacer es animarnos a ampliar nuestra base electoral pero también animarnos a ampliar nuestra base de convocatoria de gobierno. Yo insisto quiero un gobierno de unidad nacional y quiero que aquellos que hoy por ahí se enojan conmigo por alguna medida y hasta por ahí me faltan al respeto en alguna declaración sepan que el 10 de diciembre digamos pueden sentirse parte de la construcción de la Argentina que viene. Y a nadie porque fue tal vez una de las grandes críticas que se me hizo esa capacidad de dialogar con todos los sectores a nadie puede sorprender que yo el 10 de diciembre convoque a gente de distintos sectores políticos y económicos de la Argentina a integrar un gobierno porque en definitiva creo en el diálogo creo en la construcción de las políticas de Estado y además creo que la construcción de un modelo de desarrollo y producción para la Argentina requiere de una amplia base electoral que en algún momento se llamó transversalidad que en otro momento se llamó concertación plural y que hoy se tiene que llamar de unidad nacional Sergio tenés muchas hemos hablado otras veces de seguridad pero quiero preguntarte por la idea de mi ley de armar a la población o de que todos accedan al mercado de armas y demás ¿qué opinas de eso? Bueno digamos yo invito a que todas las mamás que nos están viendo busquen en Google cómo terminan las historias de chicos armados en los colegios de Estados Unidos en los estados que tienen libre venta de armas y se van a espantar y se van a horrorizar yo quiero una policía super profesional preparada capacitada bien armada que tenga capacidad de combatir el delito que tenga inteligencia criminal para combatir el narcotráfico creo además que tenemos que animarnos a desarrollar fuerte la inteligencia criminal asociando la persecución del delito y de las bandas de delito a la persecución del dinero con la CNB con la UIF con el Banco Central con todas las áreas que de alguna manera pueden seguir rutas alrededor del dinero del narcotráfico hacia el lavado y creo que lo que tenemos que hacer es tener además una fuerte política de prevención yo creo que la prevención no es que un ciudadano pueda comprar un arma en un supermercado la prevención es que tengamos patrulleros cámaras botones de pánico en cada ciudad y lo digo con la autoridad de que yo bajé 92% del delito en la ciudad de Tigre siendo intendente con un programa de descentralización de la justicia de multiplicidad de instalación de videovigilancia de instalación de botones de pánico en los celulares y en las casas de los vecinos y sobre todas las cosas digamos de articulación entre la policía y la justicia en la persecución del delito ¿hay tiempo para una más Sergio? porque habíamos quedado hasta una hora pero nos hemos pasado bueno yo tengo no tengo problema ¿se quiere repetir? dale te voy a decir la verdad me quedé me quedé en el congreso me quedé en el congreso porque ahora están tratando algo muy importante las universidades para San Fernando para Escobar y para mi ciudad para Tigre que es la universidad del Delta además de un compromiso que asumí como diputado hace dos años con la comunidad de Pilar y que lo ratifiqué el sábado que es la universidad de Pilar en paralelo la universidad de Río Tercero o sea el tema de la ampliación de la oferta universitaria de la Argentina en un momento en el que desde la oposición se plantea arancelar las universidades nosotros creemos que hay que seguir ampliando la oferta universitaria siempre cuento el ejemplo de la Jaureche y de la Universidad de Jusice Paz 80% de los egresados primera generación de universitarios de sus familias eso nos tiene que hacer sentir orgullosos porque de alguna manera es lo que nos permite construir eso que en el mundo dicen que es re valioso de la Argentina cuando nosotros decimos tenemos con qué lo planteamos desde el capital humano que es lo que nos elogian en el mundo que no es ni más ni menos que el talento y la formación de nuestro pueblo de nuestra gente recién recién dijiste algo interesante que fue que la sociedad estaba como orejeando las cartas que vos podés mostrar o podés tener cuando llegas a presidente como que esto está mostrando como un camino hacia adelante de los cuatro años que pueden venir en caso de que seas electo con esto querés decir o estoy preguntando no es una afirmación que estás pensando en un reordenamiento integral del aspecto impositivo de la Argentina teniendo en cuenta los parámetros del peronismo es decir la redistribución de la riqueza si Argentina necesita rediscutir su sistema tributario completo nacional de las provincias y de los municipios porque tenemos dobles y hasta triple imposición que terminan cayendo en términos de impacto en cabeza de los más vulnerables de los sectores más humildes te voy a poner un ejemplo cuando vos mirás la composición de un precio en un supermercado tenés el IVA tenés ingresos brutos y tenés tasa de seguridad y higiene 21% en un lugar el IVA 5% ingresos brutos y otro y otro 3% la tasa de seguridad y higiene ¿sabés qué significa eso? que la gente paga un 29% más el producto que va a consumir entonces tenemos que animarnos a dar estas discusiones tenemos que animarnos a ver cómo compensamos los recursos tenemos que animarnos a que nuestra gente recupere ingresos y que viva mejor felicitaciones por la iniciativa ha sido un día muy importante y ojalá que se corone con la aprobación de las universidades es el gran deseo nuestro muchas gracias y bueno hasta la próxima y de la ley PYME y de la ley PYME Pablo vamos a difundirlo además hay que difundirla más todo el mundo dice lo mismo hay que difundirla más la vamos a difundir más gracias un saludo gracias muy amable un abrazo muy amable